Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo You know baby, come on man Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Entiendo lo que te digo ahora man Mil emociones te dominan cada vez que te veo Te veo cerca ya la misma vez te siento tan lejos Haz otra salio, come on Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fuera mi novia y yo tu príncipe Te mando allá conmigo Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fuera mi novia y yo tu príncipe Yo muero por estar contigo Como que yo pueda hacerle pa' decirle que esta mujer se muere Contenerle ya, que ella a la vez no puede contenerse Y eso a mi me duele, como duele ya No hay nada malo para lo, en darle calor calor Apenas tu puedes ver, todo lo que por ti siento No me entiendes loco mujer, no digo que no, que no La culpa de mi querer, tu eres si no lo sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba No lo digo en broma, dime que paso ma' Si tu supieras lo mismo que yo Quiero tenerte tu rumbo, quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena, amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo, a ver si consigo Ser más allá que un amigo Quiero tenerte aquí mi nena, en una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo, a ver si consigo Ser más allá que un amigo No hay nada malo para lo, en darle calor calor Apenas tu puedes ver, todo lo que por ti siento Me entiendes loco mujer, no digo que no, que no La culpa de mi querer, tu eres si no lo sabes Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Mil emociones me dominan cada vez que te veo Te veo cerca y a la misma vez que siento tan lejos Si tu supieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tu eras mi novia y yo tu quisiste Ser más allá que un amigo Si tú supieras lo mismo que yo No estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu príncipe Yo puedo por estar contigo Cion Baby Ni'le Nox Daddy You know how we do, man Luna Toons BF Barrio Fino Lo real Lo real, ajá Lo real, ajá